Hola, buenas tardes, saludos cordiales Bendecido, bendito sea Dios, si ha finalizado el trabajo acá en la Milpa, el hermano Pastor Así es hermanos, mi gente linda, mi gente preciosa Así es el panorama acá en Petén Qué bonito paisaje Acá en parcelamiento, los hermanos sermeños Hernández, amén Bendiciones Controlizamos las 12, mi día con 11 minutos Saludos cordiales Allá el trabajo se inició el día de hoy Allá al fondo, hasta acá Finaliza lo que es la Milpa, el hermano Pastor Lorenzo Martínez De la Iglesia Pentecostés de América Montesina Que Dios le bendiga a todos allí Mi gente linda, saludos cordiales A que estés al trabajo La vida del campesino Así es Así se gana el pan de cada día Observe por ahí Las manitas de la mano, Lionelito ¿Te duele, Lionel? Sí, vos, Fernando Qué bueno, saludos cordiales Pero así es, contento y siempre agradecido con Dios Porque Dios nos da las fuerzas para ganar el pan de cada día Bendiciones, feliz fin de semana Hoy 14 de octubre Bendiciones, que Dios les bendiga Con permiso, buen provecho ¡Gracias! ... Gracias.